Hola, bienvenidos a mi canal, en el video de hoy vamos a estar haciendo en realidad este maquillaje con productos nuevos o productos que no he utilizado mucho, bueno este no es tan nuevo, ya hubo que me lo había enviado hace unos días, pero no lo había usado mucho entonces aproveché para usarlo, lo mismo que estos iluminadores, este iluminador que es súper lindo, pero los otros productos sí, por ejemplo la base de Bardot y los polvos sí son como muy nuevos, entonces los quería probar, quería probar todos estos productos juntos a ver qué salía, como qué resultado salía y bueno salió este maquillaje, espero que les guste muchísimo, recuerden darle like, recuerden suscribirse para seguir viendo este tipo de videos, déjenme saber qué videos quisieran ver, nos vemos en una próxima oportunidad, chao. Comenzamos aplicando primer, lo aplicamos en diferentes partes del rostro y con una brucha lo que vamos a comenzar a hacer es esparcirlo y difuminarlo, ahora vamos a estar utilizando este corrector de Bardot, lo vamos a poner en todo el párpado y con la ayuda de una brocha lo que vamos a hacer es que lo vamos a difuminar completamente. Seguido a esto lo que vamos a hacer es con estos polvos de Bardot vamos a sellar lo que acabamos de hacer y vamos a preparar el párpado para empezar a aplicar las sombras. Con esta paleta de Bogue lo que vamos a hacer es que vamos a poner en todo el párpado el tono más claro y luego vamos a ir a empezar a poner colores más oscuritos en la parte externa hacia adentro y difuminando. Ahora vamos a estar poniendo el tono más oscuro de afuera hacia adentro para generar más profundidad en el párpado. Ahora vamos a estar utilizando este tono que es mucho más claro y lo vamos a poner del lagrimal hacia adentro, hasta la mitad del párpado, la idea es generar mucha más luz en esa parte y vamos a ir poniendo color y difuminando. Ahora vamos a estar utilizando este labial de la línea colorísimo líquido mate y vamos a comenzar a delinear con un pincel. Y ahora vamos a estar mezclando las sombras para hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba, hacerlo en la parte de abajo. Ahora vamos a estar utilizando este tono que es mucho más claro, es como un tono perla y vamos a ponerlo para generar más luz e iluminar muchísimo más. Entonces lo ponemos en el huesito de la ceja y lo ponemos en el lagrimal. Ahora vamos a pasar a la base y vamos a estar utilizando esta de bardot y luego con una brocha lo que vamos a hacer es que lo vamos a comenzar a difuminar y esparcirlo muy bien por todo el rostro. Seguido a esto vamos a utilizar nuevamente el corrector y vamos a estar haciendo como una uve muy grande para generar más luz en esa parte del rostro y vamos a comenzarlo a difuminar. Vamos a también poner en algunas imperfecciones que tengamos por ahí, granitos o así. y con una brocha lo que vamos a hacer es que lo vamos a comenzar a difuminar muy muy bien. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pasar a marcar un poquito la parte del pómulo con este producto que es en crema, que es súper bueno, con el dedo lo vamos a comenzar a aplicar y luego con una brocha lo que vamos a hacer es que lo vamos a terminar de difuminar muy bien hacia arriba. Ahora con polvo compacto de bardot vamos a sellar todo lo que acabamos de hacer. Ahora vamos a estar utilizando este contorno de Vogue, lo vamos a aplicar hacia arriba y lo vamos a difuminar. Luego vamos a estar utilizando estos iluminadores de Vogue, vamos a utilizar el tono más oscuro en la parte de abajo y luego posteriormente a esto vamos a estar utilizando el tono más claro en la parte de arriba para generar muchísima más luz. Lo aplicamos y difuminamos. Ahora voy a estar aplicando esta pestañina de Vogue que es súper buena, realmente no la había como puesto en ningún video, entonces estoy aprovechando para enseñarla. Es súper chévere, es de larga duración y deja las pestañas súper bonitas, entonces la aplicamos. Yo aplico normalmente dos o tres capas de la pestañina, la aplicamos muy bien. Y ahora voy a estar utilizando este labial que fue el que utilicé para delinear, lo voy a poner en los labios, lo voy a comenzar a aplicar con mucha precisión, sobre todo en la parte externa de los labios y voy a comenzar también como a empezar a difuminar. Ahora voy a estar utilizando este labial de Bardot que es súper bonito, es un rosado más claro. Lo voy a aplicar en la parte del centro para generar como más luz y con los mismos labios como que difumino. Y listo, así es como quedó este maquillaje, espero les haya gustado muchísimo, recuerden darle like y suscribirse. Nos vemos, chao.